Rafita, espero que estén muy bien gente y venimos con una guía enfatizada en el Shadow Main en el mapa de Fjordur Desde ya les hago saber que vamos a necesitar un Desmodus que les dejo la guía aquí arriba a la derecha Y rezamos porque el Desmodus no haya sido nerfeado al día que tú estés viendo este video Para ubicar a nuestro Shadow vamos a tener que viajar al bioma de Asgard Esto podemos hacerlo manteniendo la R e irnos al bioma de Asgard desde el teleport portátil Otra opción sería irnos a la cueva en donde están los portales Estando dentro de la cueva vamos a tener que irnos al teleport de en medio Acceder al terminal y darle doble clic o seleccionar el portal Luego de 30 segundos de espera estaremos en el bioma de Asgard Podemos encontrar Shadow Main en cualquiera de los dos bosques morados que se encuentran en este bioma Estas serían la ubicación y las coordenadas del primer bosque Y simplemente con ir hacia la derecha vamos a avistar el otro bosque No solo dentro sino que también alrededor de estos bosques podemos avistar Shadow Main A nuestro Shadow Main lo vamos a alimentar de manera pasiva con cestas de pesca Claramente estas deben tener un pez dentro Un Shadow Main nivel 150 en un cerrer de tameo por uno Utilizando peces de 1.5 Va a necesitar 19 peces y no le dan caso al tiempo Esto está bugueado Recuerden que a la hora de pescar no nos interesa para nada el nivel del pez Si no este numerito de aquí que nos dice cuán grande es este Entre más grande mejor Esta es la primera ubicación que yo recomiendo para ir a pescar En esta simplemente hay que limpiar de todos los arcos, esperornis y pirañas que nos molesten Aquí hay tantos peces que después de limpiar va a ser súper sencillo pescar Recuerden que debemos colocar la cesta y darle unos segundos para que esta se termine de armar Una vez montada la trampa nos saldrá la opción de atrapar al pez que más cerca se encuentre de esta En esta ubicación en el mapa y coordenadas vamos a encontrar un río en el que en el fondo hay un montón de peces Tantos que será fácil pescarlos Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es que nuestro Shadow solo lo vamos a poder tamear de día Porque de noche está completamente activo Vamos a ir con nuestro Desmodus y avistaremos al Shadow que queremos tamear Y vamos a tener que matar a todos los demás que no nos interesen para que no nos estorben Recuerden no acercarse demasiado ya que el Shadow tiene un ataque de teletransportación Que podría desmontarnos de nuestro Dino Una vez quede solo el Shadow que nos interesa vamos a alejarnos para dejar que este se tranquilice Una vez tranquilo este vamos a empezar a construir la trampa Cerca de él vamos a empezar a construir una trampa que nos tomará 4 cimientos y 16 paredes de piedra Vamos a poner un 2x2 y vamos a rodearlo todo con paredes Vamos a necesitar también unos cuantos ganchos y unos cuantos paracaídas También vamos a tener que irnos a la rueda de opciones de nuestro Desmodus Irnos a comportamiento Luego acceder a la pestaña de distancia de seguimiento y configurarlo en más alto Nuestro Desmodus además tiene que estar configurado en pasivo y estar siguiéndonos Debemos con mucha paciencia colocar a nuestro Desmodus arriba de la trampa justo delante de ella De esta manera luego nos vamos a desmontar de nuestro Desmodus y vamos a utilizar el paracaídas para no quebrarnos los pies Luego de esto con un gancho nos engancharíamos a nuestro Desmodus y subiríamos un poco Una vez ahí lo que tocaría sería dispararle al Shadow Man con cualquier cosa para llamar su atención Y vamos a ver como este se acerca y solito queda dentro de la trampa Tener mucho cuidado con la caída Incluso podemos usar otro paracaídas para evitar quebrarnos los pies Observen este otro intento en el que coloco a mi Desmodus un poco más arriba de la trampa Me engancho en él y en lugar de quedarme super pegadito a este lo que hago es soltar más el gancho para estar más cerca del suelo Así cuando el Shadow nos ataca con la teletransportación y nos hace soltarnos del gancho No caemos de tanta altura y así no nos hacemos tanto daño Una vez el Shadow en la trampa vamos a tener que alejarnos un montón para que este se calme Cuando este esté calmado va a empezar a tomar siestas dentro de la trampa Es ahí cuando preparamos nuestros mejores peces en el último slot del inventario y lo empezamos a alimentar Recuerden que luego de cada comida este se hará invisible y habrá que esperar más o menos un minuto Para que vuelva a aparecer mientras se acuesta a descansar otra vez y volvemos a alimentarle Una vez este alcance un 70% de tameo podemos utilizar el gran elixir sanguíneo Si no sabes cuál es la función de este elixir aquí arriba a la derecha te dejo la guía completa del Desmodus y de este elixir Y más nada que agregar gente muchas bendiciones a todos muchísimas gracias y nos veremos en próximos vídeos Chao